No podéis saliros de lo azul. Eso no vale, es una esquina. Estáis fuera, estáis fuera. Puedes repetir. ¡Negro! ¡Negro! Métete, métete. ¿Tú sabes del Grupo 2R, una chica que se llama Marilu, francesa? ¿Su avatar? Porque la tiene Carlos, que se evalúa a ella. No hace falta que pongas la avatar, la chica francesa a la izquierda. Ahí, directo. ¿Ves que porque te ha encontrado la avatar, se la ha preguntado, ella no ha encontrado la avatar? Nada, nada, tú eso, directamente. Al marrón. Eh, pero una cosa, mucho más dinámico. Al rosa, venga, vamos. Al rojo. Al azul. Al morado. Al blanco. Vale, este juego ya vamos a parar. Pero seguimos dentro, eh. Seguimos dentro que ahora voy a explicar.